Seguí, da bolis papá, me donas el boli Gracias, me das el chupete Dos chupetes papá Que vals Dos chupetes papá Gracias ¿Dónde vores el camión? ¿El Mercedes? ¿Que fas Mercedes? ¿Están enfadas? Vienes, apoya, apoya Apoya, apoya, ahora apoya A ver si, voy a remasar así No se puede Mercedes ¿Eh? ¿Que fas Mercedes? ¿Que fas? ¿Que fas Mercedes? Uuuuh ¿Que fas Mercedes? ¿Que fas? ¿Que fas Mercedes? ¿Vamos contes? ¿Mamá? ¿Que fas Mercedes? ¿Qué vas con las ruedas? ¿Qué vas con las ruedas? ¿Qué vas con las ruedas? Me llaman yo, papá, me llaman yo Vale, ya te podré